Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Jugándome decías que leías mi mente y era verdad Aún guardo cada carta que me diste Y aunque hay palabras que nunca dijiste Que el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quema en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid Parecen solo días y va casi un año Que te lloré Yo sé que estamos bien pero a veces te extraño Que te lloré Yo te lloré con locura, aunque el tiempo todo lo cura Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar Aunque yo sé que es tarde para recordar Y una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid No Sé que hubo un beso en Madrid Un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid No Un beso en Madrid Hoy que en Madrid Una historia, una canción Y un beso en Madrid Te prometo no llorar Esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor Nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué olvidaste las razones para estar aquí? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvide Que el tiempo te cura y sigue Pero tú sigues aquí Ya me dijeron que el amor no mata Pero si te duele Y es que duele tanto Que por dentro mueres No me importa nada Si tú no me quieres Y hoy que ya te fuiste Quiero que te quedes Te prometo no llorar No llorar Esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Que este grito de dolor Nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Queda un vacío de dolor Queda un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras en invierno Descuidé la llama del amor y se volvió un infierno No puedo detenerte No puedo detenerte y aún así intento No fue mi culpa y aún así digo lo siento Siento no ser suficiente Siento que entre tanta gente Yo escogiera enamorarme de la que hoy se lleva el viento Te prometo no llorar Esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Que este grito de dolor Nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor